Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A partir de este momento, su programa La Cosa Como Es, una servidora de Edith Febles. Quiero agradecer a toda la gente que está en sintonía, a los que están a través de nuestras plataformas digitales, a los que están, por supuesto, a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. La gente que sintoniza, entra al canal, ahí están, miren ustedes. Se pueden suscribir en el recuadro superior derecho en rojo, ahí, y bueno, le dan a la campanita. Muchas gracias por apoyar este contenido. Hoy, bueno, cuando, hoy terminamos el programa, había estado dando seguimiento a la situación de un señor que tenía una enfermedad de base relevante, importante, es de mi pueblo, del Seibo, y su familia, bueno, pues estuve en contacto con ellos desde hace ya buen rato, incluso cuando estaba fuera del país, por algunos temas, bueno. Y para resumir la historia, había estado en contacto con sus hijos que estaban, pues, trabajando duro para que su padre superara la enfermedad. Tenía una enfermedad de base y llegó el COVID-19. Y entonces estaba ingresado en una unidad COVID de una de las clínicas de aquí del Distrito Nacional. Esta mañana decidí, digo, déjame pasar, no había pasado, usted sabe que las unidades COVID son delicadas, pero bueno, dije, déjame pasar a ver a los muchachos, ¿no? Y justo cuando llegaba, fue exacto en el momento, su hija estaba con él y comenzó a llamarlo. Papi, 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 respira. Y ahí, bueno, vino todo el personal médico, sacaron a sus dos hijas y empezaron. Y yo me fui detrás de un médico que salió y me dijo, estamos tratando de revivirlo. A los 15 minutos salió el personal médico y le dijo, mis hijas, queremos decirle que lamentamos mucho. Hemos hecho todo un esfuerzo, se ha agotado un protocolo de 15 minutos de reanimación, pero lamentablemente el paciente ha fallecido. Y ya ustedes saben, eso como que vivir ese momento, pues, es como de alguna manera uno revive el que tiene papá que ha fallecido, el que tiene madre, el que tiene gente que quiere, bueno, pues, como que lo revive, encontrarse de frente cuando alguien fallece, cuando alguien muere. Esos son de los momentos más duros. Y también es muy duro para el personal médico que tiene que dar esta información. Yo veía a todos los médicos que salían a los pasillos, las enfermeras, y miraban desde lejos a ver como qué pasa, qué va a suceder ahora. Y todo el mundo se queda como con ese respeto, esa sensación de respeto a un momento importante para la vida de una familia que pierde a uno de los suyos. Y, bueno, hay una etapa en la vida en la que quizás ustedes que están mirando, probablemente personas mayores, hay un momento de la vida nuestra cuando estamos comenzando que nunca se nos muere nadie y vemos la muerte como algo que le ocurre a otras familias. Pasa que se muere el papá de fulano, el abuelo de no sé quién, hasta que llega y toca. Y toca ese momento tan decisivo. Entonces uno siente un profundo respeto cuando eso le pasa a las demás personas. Es un momento de sufrimiento para las familias. Y yo quiero decir que, bueno, yo sé que en esos momentos duros, incluso las familias en la antesala, hay muchas preguntas que se hacen. Yo cuando tenía a mi papá en un estado ya crítico, que ya sabíamos que no se reponía, era muy mayor, tenía unas preocupaciones. Y fíjense qué coincidencia. Ya me puse a leer sobre los médicos especializados en dar asistencia a personas que ya están en ese trayecto. Hay médicos de atención sanitaria ya para personas que su posibilidad de recuperación es incierta y entonces los médicos especialistas le acompañan. Eso es toda una especialidad. Por ejemplo, en España aquí no existe, pero cuando hay una calificación de atención a las familias. Y leía que generalmente las preocupaciones de las familias en el mundo entero son las mismas. Te preocupas que tu paciente no come y estás interesado en que coma. Incluso si le puede poner algo para que le baje un poquito, para que le eche un ching de líquido al estómago. Y dice, bueno, él no está comiendo porque se está muriendo, no se está muriendo porque no esté comiendo. O sea, al revés de entenderlo, él se está muriendo y por eso no está comiendo. No es que por no estar comiendo se está muriendo. No tiene mucho caso, pero las familias insisten en buscar vías de alimentación de sus seres queridos cuando están al final. La otra cosa es la respiración. Nos preocupa ver ese momento en el que a la gente le falla el aire. Y entonces, claro, es distinto y va a ser así. Entonces buscan métodos paliativos, que es tener un oxígeno. Sabe que te vas, que se irá, pero no quiere verlo en ese momento de angustia y entonces le da asistencia. Es todo un protocolo. Yo quiero hoy saludar el esfuerzo de todo ese personal sanitario que lo vi hoy de frente porque estaba ahí cuando entraron todos. O sea, eso es increíble. Son muchas imágenes las que se producen. Son médicos especialistas, son los médicos de intensivos que abandonan sus áreas de intensivos para correr porque hay un paciente a ver si lo sacamos. Dicen, vamos a luchar con la muerte a ver si lo sacamos. Traen bandejas de asistencia. Entran médicos, entran otros con un equipo. Vienen con un carro rodante que tú escuchas que suena y en la habitación solo escuchas el latido de todos esos equipos encendidos y escuchas el personal y las enfermeras corriendo y los médicos corriendo y buscando la asistencia, los camilleros que vienen y al final dicen ya, perdimos la batalla. Eso lo han vivido muchos médicos dominicanos durante todo este tiempo y ellos son personas. Y yo lo vi porque, por ejemplo, cuando hablaba con el director médico de esa clínica me decía, yo también lo viví con mi padre y yo puedo comprender lo que pasa. Y entonces es la vida, lo que nos ha enseñado esta pandemia. Y pienso que de todas estas tragedias que viven muchas familias nuestras y que han vivido algunas familias nuestras, tenemos que sacar como lecciones, ¿no? Siempre que pasa uno dice, oye, ¿y para qué vivimos? Siempre que pasa tú dices, pero vean que hay en que yo invierto mi tiempo. ¿Por qué yo no me reúno más con la gente que yo quiero? ¿Por qué la familia no se reúne? ¿Por qué no me divierto más? ¿Por qué hay familias que se visitan solo cuando hay un muerto? Vamos a celebrar, vamos a vivir la vida. Eso siempre, siempre como que la gente renueva esa esperanza, pero eso es serio. Y la pandemia puede ayudarnos. Mira, hace unos meses, hace dos meses, todavía como que podíamos juntarnos muchos en una casa porque estaba el virus, estaba el COVID, pero estaba bajito, bajito, bajito. 5, 6, 7 por ciento, las posibilidades eran mínimas. Y nos juntábamos y comíamos juntos. Hoy mismo no te puedes juntar. No puedes coger para la casa de los papás y los hermanos y todo a decir, vamos a hacer una fiesta, un bonche, todos juntos, venga, limpio, abrazarnos. Vamos a ir a ese canaco, a tomarnos algo, a comer, a hacer un sancocho. No se puede porque las posibilidades de contagio son muy altas y hay que cuidar. La gente no puede ir porque va a llevar o a buscar y entonces eso pasa. Entonces, para cuando todo esto pase, para uno aprovechar el tiempo de forma distinta. Cada vez que muere alguien, que uno lo ve, cada vez que una familia vive esto, uno dice, bueno, es como una lección de vida, de ver para qué y cómo nosotros utilizamos nuestras energías, utilizamos nuestro tiempo, utilizamos nuestra vida, decirle a la gente que quieres que lo quieres, decirle a la gente que aprecia que lo aprecias, abrazar a quien deseas, comer con quien a ti te plazca, hacerle la vida más ligera a todos aquellos que tú ves. Porque a fin de cuentas se vive muchas veces una carrera por cosas que no valen la pena, pero cuando llegan esos momentos es como llegar ante la hora de la verdad. La verdad, quise contárselo porque fue una sensación que de alguna manera marca el día de hoy. Me marca porque, bueno, yo lo vi y no puedo y no puedes menos que verte en ese espejo también. En cuando ves, en apreciar también el esfuerzo. Yo le decía gracias a los médicos, a las enfermeras, a la gente que estaba trabajando. Los mismos camilleros, le preguntaba a uno de ellos que qué tan frecuente habían tenido esta situación. Últimamente me dice, bueno, después de que se ha disparado, dos veces. O sea, con el COVID antes tenía mucho continuamente. Entonces, dos veces después que se ha disparado. Pero sí decirle a la gente, es sencillo, dicen, sí, es una gripe, como decía la doctora Rita Rojas, que es infectóloga. La invité, pero obviamente no puedo tener una infectóloga aquí ahora, no puedo tener un neumólogo a esta hora. Son las 11 de la mañana y esta es una hora en la que ellos están trabajando. Pero he hablado con infectólogos brillantes de este país, con médicos brillantes, con neumólogos, buscando de alguna manera que expliquen las medidas que están disponiendo en este momento del COVID. Es decir, la gente dice que es una gripe. Vimos al presidente de México que sale en un video diciendo, estoy medio ronco hoy. Yo creo que tengo una gripecita. Y al otro día, positivo a COVID. Dicen, no, yo voy a hacerme los exámenes. Sale positivo a COVID. Entonces, decirles, a pesar de que está dando leve y es verdad que está dando leve, nadie tiene que angustiarse. Pero hay que manejar la cosa como es. O sea, usted tiene que saber a qué se atiende. Si usted tiene un abuelo, si usted tiene una abuela, si usted tiene una condición, si su mamá vivió con cáncer. Entonces, usted tiene que saberlo. Decirles que para esas personas no esperen. Es bueno que en el COVID vayan pronto. Para las embarazadas, vayan de una vez a su médico y busquen asistencia. En lo que va del año, nosotros estamos hoy en el día 11. Ayer, al día de ayer, habían ido 74 mujeres embarazadas con COVID a la maternidad, digo, al hospital Marcelino Vélez donde está la unidad de COVID. 74. 74 mujeres. De esas, de una buena parte, hubo que hacerle cesárea de emergencia. Le cambia la vida. Y cuando usted hace una cesárea de emergencia, sale mamá canguro, con lo que implica. Quien busca el término para que vea, mamá canguro, tiene que darle calor a ese bebé, tiene que tener unas circunstancias especiales. Cuando esos niños nacen, fuera de tiempo. Y como pasó con la pareja del Seibo, lograron salir adelante, pero después el bebé falleció. Bueno, a los pocos meses es un niño con un riesgo de perder la vida mucho más alto que cualquiera. Las familias que tienen escasos recursos se lo ven difícil. Entonces yo salgo y veo mujeres embarazadas conversando sin mascarilla con un grupo de hombres que están en una esquina y ellas con su barriga tan descuidadamente. Entonces solo es un mes o dos a cuidarse las mujeres embarazadas y que las familias lo sepan. Llamen a sus hijas, tienen que cuidar a esas mujeres embarazadas porque los riesgos se incrementan. Entonces eso es cuidado la gente que tiene situaciones, que ha superado el cáncer. Ese tipo de personas, cuidarse y cuidar a los otros. Porque por ejemplo, a mí no me dio fuerte cuando me dio la primera vez. Pero qué pasa si yo hubiese contagiado a alguien. Una de las cosas que yo me sentía satisfecha era que cuando me atrapó el COVID la primera vez, que todavía estábamos ahí comenzando la pandemia, yo había tenido el cuidado aquí en el entorno, en este canal. Venía, echaba alcohol al inicio y al final. Echaba alcohol al micrófono. Y en el telesistema donde estoy también, echaba y le hice lo mismo. Y a los muchachos le decían, no me ponga, y me ponía mis micrófonos. Ahora ya me lo ponen así, pero con mascarilla. Me ponía mi micrófono. Nadie que trabajara cerca de mí se contagió. Entonces uno puede hacer mucho para que los demás no se contagien. También hay que verlo desde esa perspectiva. Y tú sientes como una alegría de que eso no pase. Pero bueno, son cosas de la vida y quería hablarles de esa vida también y decirle a cada familia que hay que apoyarnos con otros y agradecer sobre todo ese gesto de ese personal sanitario que los vi lidiando con la muerte. Aunque a veces la muerte puede más porque no se puede todo. Se lucha y se hace lo que se quiera. Yo creo que a toda familia le queda siempre la satisfacción cuando hace todo lo posible por acompañar a uno que se va. Entonces se acompaña hasta el final, hasta el último aliento. Estás con él, está con ella. Busca la información, busca la asistencia, busca los recursos. Pero en un momento que ya no se puede más. Y ese fue el caso hoy de ese ceibano, que es muy conocido en el ceibano. Dejaré que sean sus hijos que lo comuniquen. Voy a la pausa. Regreso de una vez. Regreso de una vez.